El 6 jugó bien, siempre empieza por ahí con algunas bajas por jugadores enseleccionados, de todas maneras como tiene un plantel muy numeroso y con muy buenos jugadores, siempre logra clasificar y cuando engancha el ritmo de juego es inevitable que entre en playoff, entró con un muy buen nivel y le ganó al Kassi nada más ni nada menos, que eso fue lo más importante, me parece, después de haber perdido por 50 puntos acá, ganarle al Kassi en su cancha fue muy importante y bueno, le tocó enfrentarse con Induk, era un gran equipo. Bueno, quizás fue una temporada no tan regular como la del año pasado, ¿no? No tan regular, pero es un equipo que está creciendo y me parece que en los próximos años el SIG va a tener un gran equipo, se está armando, hay jugadores jóvenes, hay un plantel que está por venir que va a ser muy interesante. ¿Qué te pareció la vuelta, no? De lo que fue una definición de Urba Topo 14 nuevamente en San Isidro. Me pareció genial, me parece que, bueno, para nosotros primero, porque nos queda cerca, no tuvimos que hacer el viaje a La Plata, que si bien fue un lindo lugar para hacer la final, a nosotros nos fue bien también allí, bueno, es La Plata, es lejos, y acá el Kassi, el Marco, lo que es, ¿no? La capital, la catedral del rugby, San Isidro, la capital del rugby también, estuvo muy lindo el Marco. ¿Qué es lo que más extraña, no? Después de un retiro, ¿no? De un deporte, bueno, desde muy chiquito seguramente arrancaste. Todo, hacer tries, correr con la pelota, no sé, ahora ya me están diciendo si quiero volver, y lo voy a pensar, no sé, se extraña todo, correr con la pelota, es como la sensación de estar vivo, ¿no? Jugué con todos, ahora estoy un poco del otro lado, soy periodista de ESPN, así que estoy medio del otro lado, estoy de donde estás vos, pero el vínculo lo tengo, sigo viniendo al club, entré en una división, así que sí estoy. Toco y me voy, la camiseta es como un dios, toco y me voy, no importa cuál sea el color. Fue notable la incorporación, fue buena la primera participación, hay muchos cambios y es lo que se esperaba, me parece que a veces se prenden muchas alarmas cuando no se dan los resultados, este es un país en el que se tiende a exagerar mucho y se tiende a dramatizar también mucho. Es cierto que las derrotas fueron duras, que hace falta trabajar mucho, pero me parece que es el buen camino, es el camino que se eligió y que se sabía que iba a ser complicado, pero de todas maneras pienso que hay un buen futuro para los Pumas. Hay que trabajar, hay que agachar la cabeza con un poquito más de humildad, pero este es el camino. Bueno, fue un recambio bastante importante en cuanto a los jugadores de la última década, se puede decir. ¿De los Pumas? Sí, un recambio importante además del 2007, un cambio en muchas actitudes, distintos paradigmas, el de 2007 un equipo que venía forjándose hace mucho tiempo, con un entrenador también durante mucho tiempo, y lograr un tercer puesto, no es fácil para la camada que sigue, ¿no? Tener que estar a la altura de eso y con todos los cambios que vinieron, me parece que fue bastante complicado y eso fue lo que en un punto también afectó a esta generación. Era otra cosa por la que se jugaba antes, eran con cierto espíritu más amateur, hoy son todos profesionales, hay mucha más exigencia de afuera, desde adentro, hay muchos factores que pesan y de a poco se van a ir acomodando. Bueno, y también pensando un poco en el 2015, que va a ser donde se apunta justamente el Mundial, Argentina, con estos jóvenes jugadores y al estar participando en este nivel, ¿tienen buenas posibilidades? Tienen buenas posibilidades, ya los Pumas les está yendo bien en los Mundiales, los últimos dos ya está a la vista, cómo les fue. 2015 nos falta mucho y tenemos todavía dos Rugby Championships por delante como preparación para ese Mundial, es mucho tiempo, dos años en el calendario internacional, puede pasar cualquier cosa. Sin ir más lejos, por ejemplo, en el año 97 los Pumas perdieron. 93 a 8 con Nueva Zelanda y ese mismo año le ganan a Australia, lo que quiere decir que se puede recuperar el equipo, se puede armar un buen plantel y hay que ser optimistas. Sí, el Seven siempre es un juego rápido y hoy como ya el Rugby se ha vuelto cada vez más, se vuelve cada vez más duro, más rudo, más contacto, el Seven también va adquiriendo eso, antes se pensaba que el Seven era solamente un juego de pases y de correr y tal vez un juego un poco más fácil. Hoy no es así, si se mira un circuito internacional es durísimo, hay que estar muy preparado, de hecho hay equipos que solamente se dedican a eso y está tendiendo a ser un deporte paralelo el Seven. Ha crecido muchísimo, Argentina hace mucho tiempo que le da mucho interés, que presta mucho interés al Seven y hoy por hoy se está armando un buen equipo.